El Señor está con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras encaniva el Jerusalén, el quien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, en fuerces por entrar por la puerta, ¿qué es angosta? Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueno de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se podrán atocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces, les dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has soñado en nuestras plazas. Pero Él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apartense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces, yo harán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham y Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Verán muchos del oriente y del oyente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros, serán los últimos. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Esta homenaje para mí es la primera vez aquí en español. Por favor, necesito su paciencia. Como diácono siervo en la parroquia de Santa Francisca Javier Cabrini, aquí en Caipa, recientemente el obispo Barnes añadió una tarea diocesana para todos los diáconos activos. Por lo tanto, me ofrece para ayudar a Monseñor Wallace en la oficina de misiones. El obispo Barnes aprobó mi solicitud para trabajar con Monseñor Wallace como el director de la oficina de misiones. Monseñor Wallace. Monseñor Wallace es un hombre muy ocupado, con más de 90 parroquias en nuestra diocese y y solo 52 semanas al año. Es imposible que Monseñor Wallace pueda visitar a todas las parroquias. Por lo tanto, hay varios diáconos que están ayudando a Monseñor Wallace con la predicación del llamado de la misión en todas las parroquias en la diocese. Aquí, la parroquia de Santa Francisca Cabrini se me asignó a mí. Este es un verdadero privilegio para mí estar con ustedes. Mi objetivo de hoy es proporcionar alguna información acerca de la oficina de misión de los dioses y de la misión de extensión en la Iglesia Católica. También espero que les inspire para que apoyen en la oficina de misión y la difusión del Evangelio a todos los rincones del mundo. Mi historia. Después de haber terminado la escuela preparatoria, fui a Brasil como estudiante de intercambio. Viví con una familia en el norte de Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas. Yo vivía en la ciudad de Belén. La ciudad era bastante conservadora y la familia que me dio alojamiento era muy agorredora. Mientras estuve en este país, tuve la oportunidad de viajar al interior de la selva. Ahí vi cómo puede ser la vida primitiva. La vida era muy simple. La vida no era complicada. Los habitantes de la región, tanto los nativos como los habitantes locales, amaban la vida. Se enfocaban en sus relaciones, en la familia y los amigos. Estaban impresionados con la manera que la gente vivía una vida sencilla, sin cosas materiales que les complicaran la vida. Mi padre, Anfitrarón, trabajaba en el interior de Brasil, en lo profundo de la selva amazónica. Viajé con él en varias ocasiones, y mientras estuve en la pequeña ciudad de Marabá, fui a misa allá. Como se pueden imaginar, el ambiente era caliente y humedo. La humedad era abrumadora. La iglesia era un edificio con la área libre. Las ventanas eran pórticos abiertos por donde pasaba la brisa. La misa fue celebrada por un sacerdote de Italia. Estaba con un orden religioso que estaba sirviendo al pueblo de Dios en esta remota región. Este sacerdote estaba en esta tierra lejana enseñado y atiendió a sus habitantes. Ahí vivió llevando los sacramentos al pueblo de Dios. Muchos de los habitantes vivían de la tierra. No eran materialmente ricos. Eran agricultores subsistentes y vivían de la tierra. Este sacerdote fue un misionero que dedicó su vida y llevar el amor de Dios a otros. En este caso, los otros eran nativos pobres brasileños que probaron este pequeño lugar en el Salvas de Amazonas. No tienen dinero. No tienen riquezas para proporcionarle algo a la cura. Este misionero fue capaz de vivir y enseñar con la ayuda financiera de la iglesia. No de la iglesia local en Brasil. Sino de las sociedades pontificas misioneras. Las sociedades pontificas misioneras están financiadas por donaciones generosas de los católicos de todo el mundo. Hay una oficina en el Vaticano cuya tarea principal es la de apoyar a los que enseñan y difundir la fe en zonas remotas. Las sociedades misioneras pontificas no solo proporcionan apoyo financieros para ayudar a los misioneros en el campo, sino que también financian seminarios dedicados en la enseñanza, la formación de sacerdotes y ayuden en la reconstrucción de zonas devastadas por la guerra, donde la iglesia ha sido dañada, ayuda a otras actividades relacionadas con la misión de la iglesia para propagar la fe católica. Si ha viajado alguna vez en el extranjero y ha sido a misa, ustedes saben que vaya a reconocer la misa. Si usted es capaz de entender el idioma local, verá que las lecturas y las oraciones son las mismas en todo el mundo. Nosotros, los católicos, estamos en casa, donde quiera que asistimos a misa. Este sentimiento de familiaridad es la oportunidad que tenemos como católicos de asistir a misa en todo el mundo. El mundo se debe una gran obra de los misioneros. Los misioneros que fueron capaces de llevar las enseñanzas de Cristo hasta los confines de la tierra, han llevado a cabo del llamado de Cristo a ser discípulos a todas las naciones, batizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Estos misioneros requerieron apoyo financiero. Los misioneros necesitan dinero para poder pagar los suministros, materiales, alimentos y otras necesidades. El costo del trabajo de la misión fue financiado en parte por las sociedades pontificas misioneras. Las sociedades pontificas misioneras son financiadas por los dioses en todo el mundo. En nuestras propias dioses, nosotros también apoyamos el trabajo de la misión que se realiza en el mundo. La oficina de la misión distribuye los fondos recogidos durante todo el año en los dioses de San Bernardino, en las sociedades pontificas misioneras, y también para los misioneros que compartieron en el plan de misión de cura prisión de la dioses y para otras agencias designadas de misiones. La oficina de misión en la dioses de San Bernardino ayuda a apoyar a la iglesia en general y de los esfuerzos que están en el curso para llevar a Cristo a las demás. Aquí, en la dioses de San Bernardino, reconocemos nuestra responsabilidad de evangelizar. Tenemos una llamada para ayudar a acercar a Dios. Podemos vivir esta llamada mediante en apoyo financiero a la oficina de la misión. Su dinero será utilizado para difundir el evangelio. Hoy, habrá un segundo colecto para ayudar a la misión. Los damos las gracias por su generosidad, por su gran apoyo y también por sus oraciones. Por favor, oren por aquellos en la misión del campo que toman grandes rigurosas cada día. Les pedimos que oraran para que las obras de Dios se realicen en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.